Fíjate que muy bien, gracias a Dios y las personas me han recibido bastante bien, hemos caminado desde las 6 de la tarde con mucha aceptación, hemos colocado cerca de 40 lonas, con aceptación y firma de las señoras, eso me da mucha alegría mi presentación con ellas es como doctor, es como candidato, es el trabajo de la salud, de la educación, el empleo y la seguridad que traemos a través de la fórmula de Baltazar, de Héctor Canales y de Héctor Jaime Emilio, así que muy contentos nos han recibido bastante bien, viene mi equipo trabajando, tocando puertas y es como debe de ser, dando la cara y el compromiso de frente por lo que vamos a hacer, así que yo como médico de 27 ellos pongo mi experiencia, pongo mi vocación al servicio de la gente y quiero seguir trabajando siempre con la primera convicción de apoyar a los que menos tienen y apoyar mucho en salud. Sí, fíjate que hemos encontrado, en ciertas áreas, en ciertas colonias, vemos que hay mucha cosa abandonada, es parte de lo que ha atacado mucho a Nuevo Laredo, la inseguridad, el desempleo que se ha visto, pero ahora tenemos muchos programas fuertes, como la policía local que va a andar aquí muy pegadito en las colonias, esto va a una seguridad fuertemente a las empresas, a los oxos, a que el empleo que se va a hacer a través de traer maquiladoras bien pagadas, prometió nuestro candidato gobernador trabajar fuertemente para que lleguen maquiladoras aquí, que se implanten con un menor costo desde los prediales de impuestos para que lleguen y les sea conveniente, que les convenga asentarse aquí en Nuevo Laredo, así que la salud ya me dijo que nos va a apoyar fuertemente en lo que es el medicamento, la salud, así que vamos a trabajar a ponerle esa cereza a los centros de salud, el tratamiento de las urgencias, que no falte el medicamento.